Con Solo Campo seguimos en San Jerónimo, campo experimental de BAF. Andrés Ferrari, ingeniero del Departamento Técnico. Bienvenido a Solo Campo, Andrés. Gracias, gracias a usted por venir. Así que para nosotros es un orgullo recibirlos. Bueno, un lugar espectacular para mostrar tecnología este. Sí, la verdad que sí. Un lugar que aprovechamos mucho del área de desarrollo técnico para mostrar los nuevos lanzamientos. Y bueno, aprovechamos también para convocar gente y abrir las puertas para que todos puedan venir. Así que acá estamos, mostrando lo último que se viene. Bueno, ¿y qué es lo último? Bueno, estamos en un programa para completar nuestro portafolio de semillas. Estamos lanzando un material de maíz nuevo. Es un material que se llama 7379, Víptera. Que es un material que nos venía faltando en el portafolio, así que hoy ya lo tenemos incorporado. Así que lo estamos mostrando a campo. También desde el área de semillas estamos incorporando nuevos lanzamientos en soja. Sojas lis, sojas conquestas, para distintas regiones. Y desde girasol también estamos incorporando un híbrido de girasol nuevo a nuestro portafolio. De esta manera, bueno, ya tenemos bastante completo el portafolio de semillas. Y desde la parte de Crop Protection estamos lanzando un nuevo herbicida. Que se llama Boraxor. Que es un nuevo herbicida para control de malezas difíciles. Y también estamos lanzando un nuevo fungicida. Su nombre es Esmelira. También para lo que es control de enfermedad de fin de ciclo en soja. Y por último también estamos lanzando un inoculante nuevo. Se llama High Coat Drive. También para uso con mayor viabilidad, digamos, durante su uso a campo. Así que estamos con varios lanzamientos y aprovechando el lugar, las instalaciones y la gente para mostrar lo que se viene. ¿Cuántas hectáreas tienen aquí para este campo demostrativo? Son casi 50 hectáreas, en el cual se utiliza para hacer ensayos de investigación y desarrollo para nivel global. Y también nosotros nos adosamos a nivel local como para hacer la parte de marketing y desarrollo técnico regional. A la parte de esto también hay otros 6 satélites. Este es el más antiguo, cumplió 25 años el año pasado. Y después también hay otros sitios como el de Tandil y Rojas y Tucumán, que son más nuevos. Pero bueno, es uno de los 6 que tenemos con mayor antigüedad en Argentina y para nosotros es un orgullo también. Andrés, ¿qué vieron de nuevo este año en cuanto a insectos o malezas que los va a llevar a investigar y a generar algo nuevo para la próxima campaña? Sí, tenemos ahí un desafío nuevo en cuanto a la chicharrita en el maíz. Digamos que ahí hay un faltante información al respecto y es la pregunta de todos que salió en todas las paradas. Digamos, en cuanto a eso estamos haciendo un relevamiento y un scoring para traerle mejor respuesta al productor y con mayor certeza. Pero hoy hay poca información al respecto y la verdad que es una problemática que preocupa. Nos preocupa a todos los semisferos. En cuanto a los híbridos, ¿hacia dónde vas la tendencia en maíz? En maíz, si todo bien, tenemos un buen lanzamiento en cuanto a lo que es tecnología víptora y tecnología clearfield. Uno es para control de insectos y el otro es para control de malezas. Así que, si todo bien, tenemos cuatro materiales experimentados sembrados aquí en el site para que ya lo estuvimos mostrando. Y bueno, para ya incorporar como precomercial y comercial de aquí en adelante hay una buena intención en la empresa en semilla en cuanto a poner mayor foco. Así que, bueno, hoy estamos complementando el portafolio y la verdad que eso nos enorgullece porque hay una línea de trabajo muy buena. Andrés, en líneas generales ya en la parte final de la jornada, el ánimo del productor es bueno. Es una campaña para poder recuperar y desquilitarse de las últimas dos que nos fueron de las mejores. Sí, uno nota que al campo hay otro ánimo, otro espíritu. De hecho, bueno, hay mucha humedad, nos mojamos un poco todo, pero nadie se quejó. Así que hay otro ánimo y la verdad que está más bueno a la hora de hacer este tipo de eventos que, bueno, obviamente la convocatoria es mejor. Y el ánimo del productor es mejor y, bueno, ojalá que así sea. La tolva autodescargable más grande del mercado. 52.000 litros de capacidad y 10.000 kilos de descarga por minuto. Siempre pensando en los clientes más exigentes. Acoplados con S.